¡Estoy tan feliz! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Tengo noticias! ¡Voy a ser papá! ¡Wow! ¡Estás enorme! ¡Pero! ¡Pero! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos por aquí! ¿A dónde vamos? ¿Qué es eso? ¡Echaré un vistazo! ¿Estás viendo esto? ¡Uuuh! ¡Una luz bonita! ¡Espera un segundo! ¡Uuuh! ¿Dónde estamos? ¡Wow! ¡Una casa! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Quieren comprarla? ¡Sí! ¡No las quedamos! ¡Esto es asqueroso! ¡Lárgate, araña! ¡Es perfecta! ¡Entrega el dinero! ¡Espero que esto sea suficiente! ¡Mi mamá me advirtió sobre él! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Esto es una pesadilla! ¡Nuestro primer hogar! ¡Qué demonios! ¡Wow! ¡Es todo lo que siempre he querido! ¿Está hablando en serio? ¡Ha sido un placer hacer negocios contigo! ¡Ok! ¡Eso fue raro! ¿De verdad vamos a vivir aquí? ¡Tengo que arreglar esto! ¡Sé qué hacer! ¡Debe haber sido una araña muy grande! ¡Oh! ¡Hola pájaro! ¡Oh! ¡Finjamos que eso no pasó! ¡Uf! ¡Hay mucho que hacer! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Su cola está en la pintura! ¡Eso me da una idea! ¡Quédate quieto! ¡Oh! ¡Mi cola! ¡Tu cola hace un gran pincel! ¡Oh! ¡Eso hace cosquillas! ¡Oh! ¡Eso debería bastar! ¡Oh! ¡Por fin se acabó! ¿Estás bien? ¡Dios! ¡Una bola de pelo! ¡Espera un momento! ¡Vamos! ¿Qué has estado comiendo? ¡Esto es perfecto! Lo graparemos al techo. Esto añadirá un poco de glamour a la casa. ¡Ah! 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 ¿Qué estás haciendo ahora? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Tengo sueño! ¡Oye! ¡Basta! ¡Ah! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Tenemos que terminar esto! ¡Eso no fue tan difícil! ¡Guau! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡Ah! ¿En qué estás parado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dame eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¿Por qué hiciste eso? Sí, esto es perfecto. ¡Oh, ya sé! Esto será impresionante. ¡Oye! ¡Para allá! ¡Ten cuidado! ¡Mucho mejor! ¿Qué está pasando allí, cariño? ¡Oh! ¡Eso fue horrible! ¡No puede ser! ¡Guau! ¡Es una obra maestra! ¡Pongámoslo en la casa! ¡No se suponía que sucediera esto! ¡No me mires! ¿Qué vamos a hacer? ¡Espera! ¡Lo tengo! ¡Ya me estoy arrepintiendo de esto! ¡Es muy pegajoso! ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Sabía que funcionaría! ¡Vamos adentro! ¡Guau! ¡Guácala! ¡Esto fue un error! ¡Arañas! ¡Tenemos mascotas! ¡Oh, qué linda! ¿Estás loco? ¡Shh! ¡Vas a despertar a la araña! ¡No es tan malo! ¡Delicioso! ¡Se acabó! ¡Fuera! ¡Me das risa! ¡Mira lo que tengo! ¡Guau! ¡Dámelo! ¡Funciona cada vez! ¡Ahora puedo limpiar esta habitación! ¡No puedo creer que esté limpiando esto! ¡Pero alguien tiene que hacerlo! ¡Guau! ¡Hilo rojo! ¡Creo que lo tengo todo! ¡Aún hay mucho por hacer! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo comerte, Raffi! ¡Eso fue difícil! ¡Ahora agregaré luces! ¡Esto lo hará acogedor! ¡Ya se ve mucho mejor! ¡¿Qué?! ¡Crujiente! ¡Ese es el hombre que amo! ¡Ahora! ¿Dónde estaba? ¡Esto es tan suave! ¡Añadiré almohadas! ¡No puedo olvidar esto! ¡Guau! ¡Fue una grande! ¡Bah! ¡Él me hace feliz! ¡Esto es un buen lugar para esto! ¡Oye, cariño! ¡Ya voy! ¡Guau! ¿Tú hiciste todo esto? ¡Guau! ¡Mira esto! ¡Lo hiciste increíble! ¡Dame un abrazo! ¡El bebé está llegando! ¡Solo relájate! ¡Ya sé! ¡Póntelo! Voy a echar un vistazo. ¡Ah! ¿Eso es normal? ¡Ah! ¡Estoy fuera de mi elemento aquí! ¿Qué voy a hacer? ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Déjame pensar! ¡Haz algo! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Me estás tomando el pelo! ¡Mmm! ¿Para qué fue eso? ¡Lo tengo! ¡Ven, gatito gatito! ¡Estás bromeando, ¿verdad? ¿Estás segura de esto? ¡Oh, sí! ¡Conseguí algo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Cariño, mira! ¡Tiene mis bigotes! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hermoso! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Mmm! ¿Qué has hecho? ¡Mira la pared! ¡Lo arreglaré! ¡Tengo justo lo que necesitamos! ¡Esto se ve interesante! ¡Envolveré una cuerda alrededor de una tubería! ¡Tengo que concentrarme! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Necesito una cosa más! ¿Por qué me estás mirando a mí? ¡Oye! ¡Esto servirá! ¡Lo pondré encima! ¡Ahora tengo que pintarlo! ¡Oye, mi bebida! ¡Me siento inspirado! ¡Se ve bien! ¡Necesito algo de brillo! ¡Eso hace cosquillas! ¡Ahora los toques finales! ¡El primer juguete de nuestro gatito! ¡Gatito! ¡Oh, le gusta! ¡Es tan adorable! ¡No hay nada mejor que esto! ¡Mira, cariño! ¡Es una tormenta! ¡Tengo miedo! ¡Enseguida regreso! ¡Oh! ¡Está salvaje aquí afuera! ¡Oh! ¡Me quedo aquí! ¡Abrázame! ¡Espera! ¡El gatito! ¡Tenemos que mantenerlo abrigado! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Necesito mi calcetín! ¡No te preocupes! ¡Está limpio! ¡Tengo que hacer algunos ajustes! ¿En serio? ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Toma! ¡Usa esta mini luna! ¡Es el accesorio perfecto! ¡Probémoslo! ¿Cabe? ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Eso es tan adorable! ¡El gatito estará abrigado y calentito! ¡Mira! ¡La tormenta está parando! ¡Ah! ¡Qué alivio! ¡Ah! ¡Una bola de hilo! ¡Ah! ¡Es mía! ¡Tú vienes conmigo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está gatito? ¡Oh no! ¡Desapareció! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Esto es malo! ¡Gatito! ¿Dónde estás? ¡No hay señales de él! ¡Espera! ¡Una pista! ¡Debes ver esto! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién eres tú? De acuerdo, vamos a ver. Lo siento, amigo. Muéstrate. ¡Hola! ¡Eres lindo! ¡Oh! ¡Tú no! ¡Qué asqueroso! ¡No se permiten humanos! ¿De acuerdo? ¡No puedo creer lo que ven mis ojos! ¡Guau! ¡Qué hombre tan guapo! ¡Estoy enamorada! ¡Me está tocando! ¡Sí! ¡Oye! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Y qué diablos es esto? ¡Eso sí que duele! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Qué bebida tan bonita! ¡Y un popote divertido también! ¡Será mejor que funcione! ¡Mira a este gatito ir! ¡Adiós! ¡Ten un buen viaje! ¿Qué? ¿Un tren? ¡Parece que es una entrega especial! ¡Amo las sorpresas! ¡Qué emocionante! ¿Una máscara? ¡Guau! ¡Ya no necesito esto! ¡Son unos verdaderos ojos de gato! ¡Aquí vamos! ¡Pelea de gatos! ¿Oh? ¿Patitas? ¡Activado! ¡Espera un segundo! ¡Mira! ¡Se llevó todos mis granos! ¡Qué suave! Podría quedarme dormida así. ¡Masajéen patitas! ¡Se siente fantástico! ¡Oye! ¿Cómo me veo? ¿Qué? ¡Oh no! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Por favor! ¡Haz que pare! ¿Ahora qué hago? ¡Esto es divertido! ¡Este es el peor día de mi vida! Oye, ¿qué es esto? ¿Un lápiz labial? ¡Y tiene una pata encima! ¡Espero que sea mi tono! ¡Se siente suave! ¿Qué piensas? ¡Yo creo que es fabuloso! ¡Pero eso es solo el comienzo! ¿Ves? ¡Necesito un total glamour de gatito, gente! ¡Solo tengo que dibujarlo primero! ¡Listo! ¿Se ve como un gatito? ¡Pronto lo hará! ¡Oh sí! ¿Y bien? ¡Wow! ¡Ahora un poco de brillo! ¿Estás listo? ¡Aquí vienen las tijeras! ¡Tienes que confiar en el proceso! ¡Veamos! ¡Wow! ¡Vamos a pegarlos, bebé! ¡Menos mal que tengo un montón de estas cosas! ¡Sería mejor que esté bien pegajoso! ¡Tiene que durar toda la noche! ¡Los bigotes son muy lindos, ¿no es así? ¡Tachán! ¡Tan adorable! ¡Desde mis ojos de gatita hasta mis deslumbrantes bigotes! ¡Meow! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Esta gata está enojada! ¿Una pluma? ¡Achú! ¡Mis dientes! ¡Oh, changos! ¡Oye! Tengo que recuperar mis dientes. Es hora de volver a casa, chicos. ¡Espera! ¡Creo que los tengo! ¡Asqueroso! ¡No puedo volver a poner eso en mi boca! ¡Suficiente de eso! ¿Puedo tomar prestado esto? ¿Y esto? ¡Oye! ¡Qué extraño! ¡Solo necesito las pinzas! ¡Asquerosas arañitas! ¡No pertenecen a mis dientes! ¡Ew! ¡Ahora un buen cepillado! ¡Estos dientes definitivamente lo necesitan! ¡Se acabó la diversión! ¡Esta porquería tiene que desaparecer! ¡Esto va a tomar más que un cepillado! ¡Necesito un milagro dental! ¡Listo! ¡Tengo el poder! ¡Y está en estas uñas! ¡O más bien, colmillos! ¡Soy una gatita después de todo! ¡Y así, de repente! ¡Soy feroz! ¡Es perfecta para atrapar presas! ¡No te metas conmigo! ¡Vamos a poner estas cosas a prueba! ¡Voy a destrozar esto! ¡Sí! ¡Son bien afilados! ¡Delicioso! ¿Es lo que yo veo? ¡Dulce bondad gomosa! ¡Estos son tan ricos! ¡Estos colmillos funcionan bien! ¡Ahora algo de diversión! ¡Vamos a sacudir las cosas! ¡Vamos! ¡No pensé eso bien! ¿Y ahora qué? ¡Hay tanto de eso! ¡Puedo intentar atraparlo todo! ¡Qué desastre! ¡Déjame pensar! ¿Puedo? ¡Oye! ¡Compartir es bueno, gatita! ¡Gracias! ¡Solo necesito el jugo! ¡Es bonito y azul! ¡Relájense y disfruten de la magia, amigos! ¡Está tornando la crema de afeitar azul! ¡Guau! ¡El tinte de la naturaleza, ¿verdad? ¡Ahora la mejor parte! ¡Se siente tan bien alrededor de mis dedos! ¿Ves cómo está cambiando? ¡Es perfecto! ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Me gusta! ¡Es tan satisfactorio! ¡Mi cabello se va a ver genial después de esto! ¡Tengo que alcanzar cada mechón! ¡Esta gatita se verá hermosa de azul! ¡Ok! ¡Eso debería ser suficiente! ¡Es hora de secar esta cosa! ¡Aire fresco! ¡Aquí vamos! ¡Creo que está funcionando! ¿Puedes verlo? ¡Está tomando forma ante mis ojos! ¡Y así de simple! ¡Soy una diosa del cabello de gatito de arándano! ¡Guau! ¡No es fantástico! ¡Y lo hice todo yo misma! ¡Solo llámame una genio del pelo de gatito! ¡Pero me falta algo realmente importante! ¡Pero espera! ¡Puedo usar todo esto! ¡Espera! ¡Esta gatita está recibiendo sus orejas hoy! ¡Mira esto! ¡No tengas miedo! ¡Aquí vienen las orejas! ¡Que así sea! ¿Listos? ¡Ya! ¡Miau! ¡Dame eso! ¡Esto también! ¡Son perfectas! ¡Y tan lindas! ¿Ves? ¡Oh no! ¡Ya sé! ¡Solo necesito un poco de ayuda! ¡No necesito esta tontería! ¡Pero el colgador de alambres servirá! ¡Se adapta a la forma de mi cabeza! ¡Adiós, cancho! ¡Ahora puedo adjuntar las orejas! ¡Entra el chicle! ¡La mejor sustancia pegajosa que existe! ¡Sostendrá estas orejas para mí! ¿Entonces cómo se ve? ¡Guau! ¡Oye! ¡Hola! ¡Amo mi trabajo! ¡Amo mi trabajo! ¡Estás despedido! ¡Dame eso! ¡Mi plumero! ¡Oh no! ¡Ahora de qué viviré! ¡De qué viviré! ¡No! ¡No es mi problema! ¡Eso servirá! ¡Ahora tengo mi cola! ¡Mira mi lindo trasero de gatita! ¡Genial! ¿Ya soy una gatita de verdad? ¡Oh no! ¡Estoy lejos de terminar! ¡No tengo ningún pelaje! ¡Es trágico! ¡No puedo hacerlo crecer yo misma! ¡No puedo hacerlo crecer yo misma! ¡Pero puedo hacer un poco! ¡Esta piel púrpura sería perfecta! ¡Solo necesito partes de ella! ¡De esta manera puedo cubrirlo todo! ¡Listo! ¡Ahora está mucho mejor! ¡Cuántas piezas! ¡Solo míralo! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Súbete a mi cuerpo! ¡Vamos! ¡Es hora de tener piel, bebé! ¡Sí! ¡Oh no! ¡Vola de pelo! ¡Mira! ¿Eso salió de mí? ¡Puedo usar esto! Quizás después de todo sí puedo tener pelaje. Puedo simplemente colocarlo sobre mí de esta manera. ¡Pelo en camino! ¡Ahora está pegado! ¡Es tan suave! ¡Se siente patas! ¡Poder de gata, bebé! ¡Tan suave y tierno! ¿Alguien quiere acariciarme? ¡Es agradable! ¿Quieres que te ayude? ¡Oh no! ¡No sabía que iba a llover! Realmente espero que no dure mucho. Espera. ¿Es el sol? ¡Bian nublado, bebé! Pero no tengo que deshacerme de este paraguas. Es un material divertido para rascar. Pero hay un método en mi rascado. ¡Y ya es una linda falda! ¡Oh sí! Así está mucho mejor. Vibras de monada adorable. ¿Cuál es eso? ¡Oye! ¡Vaya! ¿Quién es esta lintura? Te dejé un regalo. Vamos a limpiar eso. ¿Te importa? ¡Ups! Quizás quieras una golosina para gatos. Pero tienes que hacer un truco. ¿De acuerdo? ¡Haz una vuelta! ¡De acuerdo, señorita loca! ¿Satisfecha? ¡Sí! ¡Aquí tienes tu premio! ¡Sí! ¡Directo a mi boca! ¡Zip! ¡Genial! ¡Es hora de un paseo! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Pero no tan rápido! ¡Espera! ¡Tengo que apurarme! ¡Te lo dije! ¡Alguien hizo caca! ¡Estas no son mis propias patas! ¡Y quiero unas! ¡Es tan injusto! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Espera un minuto! ¡Eso es! ¡La respuesta estaba justo a prender mis narices! ¡Las patitas de gato están en camino! ¡Esto va a ser genial! ¡No hagan esto en casa, chicos! ¡Esta cuchilla está afilada! ¡Chicle, por favor! ¡Ok! ¡Mucho chicle! Necesito pequeñas almohadillas de gato, ¿de acuerdo? ¡Listo! ¡Oh, la adorable patita gordita! ¡Wow! ¡Son tan suaves y inmosas! ¡Las amo! ¡Justo como las de un gatito real! ¡Espera, mi amor platónico! ¡Oye! ¡Te estoy esperando en el cine! ¡Espera hasta que me vea! ¡Mira! ¡Wow! ¿Quién es esa gatita? ¡Es la cosa más hermosa que he visto! ¿Quién? ¿Yo? ¡Raur! ¿Puedo entrar ahora? ¡Oh, santos cielos! ¡Puede entrar! ¡Pero! ¡Miau! ¡O tal vez solo un mimo! ¡Perfecto! ¡Miau! ¡Se supone que debo bailar con mis patas patas! ¿Qué estás mirando? ¡Oh! ¡Una gatita! ¡Ah! ¡No tan rápido! ¡No se permiten gatos dentro! ¡No me importa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que mi pelo sea más oscuro que mi alma! ¡Ach! ¿Sabes que tengo alergia a los gatos? ¿Qué hay dentro? ¡Oh! ¡Un montón de bocadillos! ¿Hay un gato encerrado? ¡Sí, cariño! ¡Estuvo cerca! ¡Ya está despejado! ¡Oh! ¡Eres cualquier cosa menos limpia! ¡Tengo que arreglar esto! ¡Ajá! ¡Cuidado! ¡Mi pelaje es muy delicado! ¡Hace un segundo estabas literalmente sin casa! ¡Wow! ¡Me encantan las arañas! ¡Pero sigamos limpiando! ¡Miau! ¡Me estoy regenerando! ¡Casi al máximo de nueve vidas ahora! ¡Miau! ¡Este es el lugar! ¡Y decían que los Adams eran unos psicópatas! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Hola, dedos! ¡Si tu madre se entera, te meterás en problemas! Solo pulsar un botón. Me quito el sombrero ante este truco. Cada día me supero más. ¡Aquí tienes! ¡Ay! ¿Qué me has puesto? ¡Mira lo gracioso que se ve! ¡Ah! ¡No me mires! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡No! ¡Arruinó el vestido de la gata! ¡Oh! ¡Dedos! ¡De lo merecías! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Meow! ¡Bruce, ¿eres tú? ¡Ah! ¡Todo lo que sucede es para mejor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Algo nos estorba? No te preocupes. Vendré con una venganza. Ya tenemos el contorno. Ahora es el momento de cortar. Es decir, la parte que los niños se van a perder. ¡Genial! Pero no hemos terminado aquí. ¡Oh! ¡Meow! ¡Déjame darte una pata! ¡Oh! ¡Eres mi segunda mascota favorita después de Sócrates! ¡Mira esto! ¡Meow! ¡Dame! ¡Aquí tienes mi pequeña gárgola! ¡Soy la venganza! ¡Meow! ¡Soy la noche! ¡Soy una gata con alas! ¡Pero falta algo! ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡A trabajar! Ven aquí. No necesitarás esto. ¿Mmm? ¡Gatita! ¡Uuuh! ¡Ja, ja! ¿Soy una broma para ti? ¡Ahora parezco sacada de un anime! ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Uuuh! ¡Se ha olvidado de mí! ¡Ja! ¡La gata tiene que irse! ¡Oh! ¡Merlina tiene un gato! ¡Ja! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Oh no, gatita! ¡Tengo que esconderte! ¡Ah! 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 ¿Dónde está el gato? ¿El gato? ¡No! ¡No tengo uno! ¡Ah! 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 ¿Dónde está? ¡Ah! 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 ¡Dama! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mi gatita! ¡No se lo digas a tu madre! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Traidor! ¡Ah! ¡Gracias, papá! ¡Ah! ¡Gatita! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mira esta vista! ¡Déjame en paz! ¡Meow! ¡No eras una chica gótica sin emociones! ¡Ah! ¡Hagamos una cama para ti! ¡Meow! ¡Meow! ¡Eso suena genial! ¡Esta chica quedará asombrosa! ¡Esta chica quedará asombrosa! ¡Espera un poco mientras uso mi pistola de pegamento! ¡Muy bien! ¡Ayúdame a presionarlo un poco! ¡Genial! ¡Ah! ¡Somos un buen equipo! ¡Ah! ¡Meow! ¡Sí que estamos haciendo algo! ¡Ya casi hemos terminado! ¡Toques finales! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Meow! ¡Esta chica sin duda no es salvaje! ¡Pon una sonrisa en esa cara! ¡Entendí la referencia! ¡Bienvenida a tu nuevo hogar! ¡Esto sí es cámara! ¡Muah! ¡Oh! ¡No! ¡Gatita! ¡Muah! ¡Momentos eureka! ¡Oh! ¡Sé lo que necesitas! ¡Muah! ¡Ah! ¡Ahora veremos mi programa favorito! ¡Muah! ¡Ah! ¡Tengo que ponerlo derecho! ¡Está un poco grasiento! ¡Pero funcionará! ¡Oye! ¡Esto es un invento de Gatube certificado! ¡Si lo haces tú también, tendrás que pagarme por usar la idea! ¡Nada como una espeluznante noche de YouTube conmigo! ¡Wow! ¡Sólo mírala! ¡Wow! ¡Genial! ¡Meow! ¡Lo mismo digo, amiga! ¡Meow! ¡Oh, no! ¡Mi sentido felino está hormigueando! ¡Merlina! ¡Merlina! ¡Despierta! ¡Meow! Bueno, supongo que regresaré a mis instintos de casa para saciar mi hambre! Bueno, no es exactamente como en el sabana, pero te haces una idea. ¡Meow! ¡Y uno encima! ¡Ahora vamos con el viejo truco del vaso! ¡Voilá! ¡Llámame la mostaza de las marionetas! ¡Meow! ¡Este con el agujero va encima! ¡Meow! ¡Y añadimos algunas cosas de patalamida! ¡Esto va a ser genial! ¡Meow! ¡Estoy segura! ¡Olvídate de las ratas, chef! ¡Ahora tienes una gata chef superior! ¡Meow! ¡Meow! ¡Esto ya me hace gruñer el estómago! ¡Ahora es el momento de un baño caliente! ¡Cuidado con mi pelaje! ¡Dale la vuelta a ese chico malo! ¡No puede esperar más! ¡Meow! ¡Meow! ¡Todo esto lo hizo una gata! ¡Y tu novio ni siquiera te compra un Kit Kat! ¡Wow! ¡Es una obra maestra! ¡Cocinas mejor que mi madre! ¡Eso es ser mala amiga! ¡Meow! ¡Pruébalo otro! ¡Oh, sí! ¡También me comeré lo otro! ¿Es así como se siente el Nirvana? ¡Oh! ¡Puedo apretar a este chico todo el día! ¿Tú también quieres? ¡Aquí tienes! ¡Meow! ¡Qué generoso de tu parte! ¡Meow! ¡Ay! ¡Podríamos tener un código marrón aquí! ¡Oh! ¡Qué delicioso! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Mira lo que hizo esa criatura sin dedos! ¡Oh! ¡Meow! ¡Adiós! ¡Ven aquí! ¿Ah? ¡Ah! ¡Oh! ¡Sé qué hacer! ¡Pero tú me ayudarás! ¡Meow! 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 ¡Oh! ¡Esto se ve tan lindo! ¡Vamos a hacer las paredes ahora! ¡Esto va aquí! ¡Y vamos a cerrar la salida! ¡Jeje! ¡Genial! ¡Ja! ¡Ahora vamos a sacudir las cosas! ¡Creo que no te sorprende la elección de color! ¡Más morado imposible! ¡Y... ¡Bum! ¡Jonde Gátula! ¡Aquí tiene su propio castillo! ¡Hazlo! ¡Sí! ¡Tiene que quedar claro quién es la dueña! ¡Esto lo he dibujado yo! ¡Oh! ¡Meow! ¿Cuál es tu perfil de Deviantart? ¡No es asunto tuyo! ¡Que llueva! ¡Sella la tumba! ¡Soy un genio! ¡Gatita! ¡Gátula entra en su dominio! ¡Meow! 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 ¡Yita, estás bien! ¡Meow! ¡Mejor que nunca! ¡Guácala! ¡No puedo mirar! ¡Ah! ¿Qué? ¡Así no es como se ve la caca! ¡Se ve más raro que la caca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se rompe! ¿Qué está comiendo esta pobre gata? ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tan flexible! ¡Quiero más! Nunca pensé que diría esto sobre la caca. ¡Wee! ¡Oh! ¡Incluso vienen en diferentes colores! ¡Wow! ¡Arma de escorpión! ¡Ven aquí! ¡Genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡La caca más grande de todas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres enorme! ¡No es mío! ¡No! ¡Miau! ¡No es susto! ¡Yo también quiero jugar! ¡No me importa! ¡Wee! ¡Siento el poder! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, gatita! ¡Es mío! ¡Gatita, no! ¡He dicho que yo también quiero jugar! ¡Miau! ¡Ah, bueno! Tengo un dispositivo para ti. ¡Wow! ¡Es tan de ciencia ficción! ¡Hace que mi cabeza dé vueltas! ¡Te gusta! ¡Meow! ¡Parece R2 de Star Wars! ¡No me gusta Star Wars! ¡Este punto rojo es mío! ¡Patas fuera! ¡Ah! ¡Ok! ¡Te haré algo interesante! ¿Ah? ¿Ves a dónde va esto? ¡Toc, toc! ¡Genial! Próximo paso. ¡Todo negro como debe ser! ¡Hm! ¡Hm! ¡Encontré un hueso para hacer otro truco genial! ¡Lo centraré y empezaré a presionar la esponja encima! ¡Vansky estuvo aquí! ¡No, no sé qué huele a pescado! ¡Estoy diciendo la verdad! ¡Bloop, bloop! ¡Esto es espectacular! ¡Guau! ¡Y una pequeña guinda del pastel! ¡Oh, ratones en este caso! ¡Qué elegante! ¡Yo misma quiero mudarme aquí! ¡Oh! ¡Mira lo que hice para ti! ¡Miau! ¡Tienes estilo! ¡Tengo que admitirlo! ¡Soy la reina del boxeo! ¡Tyson Fury eres el siguiente! ¡Miau! ¡Incluso podemos tener una pelea MMA! ¡Mis movimientos son buenos! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Miau! ¡Veamos si tu mamá es buena boxeando! ¡Miau! ¿Un gato? ¡Mamá! ¡Ahora sí que te atrapé! ¡Oh, no! ¡Sé que había... ¡Cierto! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Espera! ¡No, no! ¡No soy una rompehogares! ¡Eres la mejor gata! ¡Te echaré de menos! ¡Y nunca vuelvas! ¡Adiós! 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 ¡Estoy en la calle otra vez! ¡Miau!